Pues muy buenos días a todos, feliz año. Bueno, compartirles que el cierre de la campaña de descuentos del 75% de recargos en diciembre, bueno, pues gracias al apoyo de los ciudadanos tuvimos pues una excelente respuesta. Se recaudaron entre el impuesto predial y los recargos del predial 24 millones, un mil pesos contra 19 millones 994 mil del año pasado en diciembre, lo que representa un 20% más, y en monto fueron 3 millones 416 mil pesos. Se estuvieron recibiendo pagos inclusive el propio sábado que fue 31 de diciembre en la caja de portal y bueno, pues muchos ciudadanos atendieron pues la convocatoria o el programa y se pusieron al corriente en su pago del impuesto predial. Que esto, bueno, pues es muy benéfico pues para todos, en el sentido de que los ciudadanos que ya se ponen al corriente, pues lo más seguro es que ya el siguiente pago predial lo hagan oportunamente en enero y febrero, y puedan aprovechar la campaña de descuento por pago anualizado, que bueno, para este año pagos electrónicos son el 15% en enero y el 10% en febrero. Oiga, hablando de este tema, ¿es más o menos que el año pasado la recaudación de este diciembre en tema de rezago? Bueno, ya con la información ahorita de diciembre, que bueno, es preliminar, nos faltan aplicar cerca de 850 mil pagos, que todavía, bueno, pues es un trabajo que se está realizando en el área de ingresos, por lo que la cifra sería mayor en 842 mil 420 pesos. Ya el acumulado de toda la recaudación del predial, nada más del predial, del 2022, fueron 319 millones 734 mil pesos, comparativamente con el año pasado, que fueron 266 millones 034 mil, lo que representa, bueno, pues un incremento en la recaudación anual de 53 millones 700 mil pesos, más los 842 mil que vamos a agregar en estos días, esta pues sería una información preliminar, pero sí estimamos pues que estar cerrando arriba de los 54 millones como incremento de la recaudación en 2022. ¿Qué porcentaje representa? El 20%. ¿Y qué tan importante es? ¿Es lo normal el 20 o...? No, es el año, en toda la historia de Celaya, que se ha recaudado un porcentaje tan alto y en monto, entonces es un monto muy significativo pues para la recaudación del impuesto predial en Celaya. ¿Más prediales? En general fueron, el número de cuentas no lo tengo ahorita, se los puedo proporcionar más tarde, porque si lo que tenemos registrado contablemente y cuantificado, pues es el monto. Pero si hablaba usted también de que se ha reducido el tema de... Sí, de la cartera vencida. Sí, compartirles que cerramos con un 20% de cartera vencida, que es también el porcentaje más bajo en la historia de Celaya. Todavía, bueno, en otros años, pues cerramos en un 27, un 28. En el caso del año de la pandemia, 2020, fue el porcentaje más alto, 35%. En 2020, 2021 cerramos con un 23% y este año cerramos con un 20%. ¿Los pocos faltantes, cuáles serían exactamente? Sí, aquí nada más, si me permites, para que tengan como un comparativo. O sea, el 20% de cartera vencida es de los más bajos a nivel nacional, porque la media o el promedio de otros municipios anda entre el 30 y el 40%. Más que nada para que tuvieran como un contexto y son datos que deben de ser públicos y ustedes lo pueden verificar con otros municipios en todo el país. ¿Cuántas cuentas representan esto? Estos representan 37,384 cuentas. Pero, como bien les he comentado, en otras ocasiones, bueno, no nada más de rezago, también hay cuentas que tienen algún tipo de inconsistencia, algún error y todo, que es un trabajo permanente de irlas depurando. Te saliera, en el caso de los rezagados...